Tiene que ver una cosa con otra. Has dicho algo en una onda despectiva. Yo no te he ofendido en ningún momento. Te he preguntado, oh, ¿qué tal? Pero, pero, o sea, yo no te he dicho, ay, ¿cómo puede ser tan feo? Y no sé, o sea, nunca te he dicho algo así, o con tu edad, nada. Por eso te digo que estás un poco agrandado, porque esos chistecitos no me los habrías tirado hace unos meses, ¿no? Bueno, pero creo que te lo tomaste muy, muy, muy a pecho, ¿no? No, no es a pecho, simplemente es que de la nada me la tiraste. Yo no te tiré nada en toda la llamada, güey. O sea, yo estuve súper normal contigo. Bueno, bueno, perdón. Bueno, lo siento mucho, lo siento mucho, pero si quieres, te tiro beef también. Yo no tengo ningún problema. Yo soy el peor para tirar beef. Pero lanza, lanza tus beefs, lanza tus beefs, a ver si es que tienes algo. Pero ¿para qué, hijo? ¿Para qué? Yo no me quiero ganar enemigos con la gente, no quiero estar ahí. ¿Por qué no sigues amenazando? Voy a lanzar tus beefs, lanza, porque yo no tengo ningún problema. No es amenaza, te estoy diciendo que yo soy capaz, pero no quiero hacerlo, fin. Pero lánzalo, porque yo que sepa no tengo absolutamente nada malo, yo siempre he sido limpio. O sea, no me he herido lo suficiente como para destruirte o decirte algo, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices? ¿Decir qué? ¿Qué quieres que te diga? O sea, decir el beef que yo tengo, porque yo no tengo nada. No sé qué quieres que te diga, Cañita. Dilo, pero dilo, pues, a ver, para ver, corre. No sé qué quieres que te diga, Cañita. Pero dímelo, pues. ¿Podría empezar a analizar cosas de ti y decirlas? No tengo que, ni siquiera, no tiene que haber un beef tuyo con otra persona, simplemente analizar lo que haces y ya. Ya, pero dilo, pero por eso dilo, pues, a ver si tienes un beef, porque si no la gente va a pensar que yo tenía algo malo en el pasado y nunca tuve nada malo. Yo no estoy insinuando algo de un, de algo fuerte, estoy simplemente diciendo que si tú me descansas, yo te puedo descansar. Es algo así, nada más, como, ah, te puedes descansar con que eres enano, con que eres esto, lo otro, lo que sea. Lo que sea, así como tú te has metido con supuestamente, que, a la madre, imagínate ser, este, tener 30 y estar soltero como no, como si no fuera algo normal. Bueno, está bien. Bueno, dale. Bueno, me voy, pues, cuídate mucho. Muy bien, Cañita, muy bien. Cuídate. Ay, perdón si te ofendí. Que te vaya bien, eh, en TikTok, que te vaya bien, que te vaya bien. Bueno, que te vaya bien, éxitos en tus, en tus lives, ¿ok? Y ya te veremos por Twitch seguramente. Espero que reflexiones y pienses antes de decir cosas, ¿no? Sí, sí, perdón, pues, como te digo, si te ofendí no era mi intención. No me has ofendido, simplemente que yo no te ataque. Vale, vale. No sé, creo que... O sea, ofenderme con algo, no sé, weón, o sea, oféndeme con, con calvo, con, puta, frentón, qué sé yo, men, pero es lo que, lo que has dicho simplemente es lo que, X. Bueno, pero reaccionar de esa manera creo que, no sé. No, yo reacciono así porque yo no te echo nada, men. No te echo nada para que me ataques, para que me dices, oh, para hablar despectivamente de algo que es totalmente normal, no tiene sentido, men. Lo siento mucho, pero te tengo que educar, pues, hijo, porque tú no puedes andar ahí lanzando, lanzando cosas así. Y yo no entiendo por qué. Con alguien que se está comportando bien contigo, ¿me entiendes? Yo me estoy, yo no me estoy comportando mal contigo. Bueno, está bien. Yo me estoy comportando mal contigo, yo estoy bien contigo. O sea, por eso te digo, bájate un poco los humos, pise un poco la tierra. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? Porque te sientes en la confianza, ¿me entiendes? Eso, eso. Ahí es por eso te digo eso, porque te sientes en la confianza de decirlo. Pero antes no, antes no. A ver, en Buya, en Buya, si yo no te dije absolutamente nada, es porque tú eras mi ídolo, ¿entiendes? O sea, yo te admiraba bastante. Por eso es que no te dije nada. Pero ya, como te digo, pensé que... Ya no soy tu ídolo. No, 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 no hablo de eso. Hasta ahora sigue siendo mi ídolo. Hasta ahora sigue siendo mi ídolo. Hablo de, pensé que tenía un poquito de confianza por todo lo que me invitaste a los Lumini, al Dexodia Land, viniste a mi directo, te di un... Hicimos un montón de... Algunas cosas, tal vez no fue este mucho, mucho tiempo que pasamos juntos, pero para mí esos momentos fueron muy valiosos. Y bueno, yo lo tomé, no sé, bien, ¿no? Entonces acá cuando llegamos empezamos a hablar de TK, me emocioné todavía que estabas acá en TikTok, por eso estaba calladito y quería, quería hablar contigo, ¿no? No quería en ningún momento ofenderte, pero... Imagínate que yo me acerque a Ibai, mi ídolo, y decirle, puta madre, imagínate ser tan, no sé, X, que no tienes algo y ofenderlo. ¿Es normal? ¿Es normal? Pero... Sí, ¿me es normal? Respóndeme, ¿es normal? Que yo sé... ¿Es normal, dime? Eso no es un... Cuando Ibai me está hablando normal, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Y yo le digo, imagínate ser tan, no sé, barbón y pelirrojo y cachetón y tener novia. Lo que yo te dije, Zane, es, o sea, no fue ninguna ofensa. Ofensa es lo que tú que dijiste. O sea, imagínate ser feo o... Lo dijiste con una entonación... Pero a mí, que yo no te echo nada, bro, estoy acá tranquilo en TikTok. O sea, tú, acá lo único que me has demostrado es que tú sí te sientes demasiado alzado, la verdad. Ah, sí, ¿por qué me siento alzado? Dime. Por lo que dijiste, pues. ¿Qué dije? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Dime. Zane, este, bájate de tus nubes, mira en qué estás, en TikTok. O sea, ¿qué tiene que ver que esté en TikTok? Es plataforma, estoy transmitiendo, o sea, Twitch, Buya, Trovo, Kik, este, TikTok, se está transmitiendo. Porque por algo se llama transmisión, porque tú estás transmitiendo algo a la persona, ¿entiendes? Vale. ¿Y qué tiene que ver? ¿Yo en qué momento he dicho que TikTok es una mala plataforma? No he dicho que has dicho, sino en la forma que lo has dicho. Estás en TikTok, hermano. O sea. ¿En qué momento he dicho que TikTok es una mala plataforma? Dime. Vas a ver, ya van a ver click cuando dijiste eso, pero yo escuché que dijiste eso. No. Dije es TikTok. Ya, pero vas a ver, vas a ver, tú mismo vas a analizar todo lo que has dicho. Nada más. No, pero dime, ¿en qué momento faltó el respeto a tu trabajo, a tu plataforma? ¿En qué momento? No sé. ¿En qué momento, niño? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué estás? Ay, no, no sé. Habla. Que tú ya sabes, ¿para qué repetir? Pero quieres discutir y quieres debatir, niño, hagámoslo. Yo estoy dispuesto a debatir. Pero tú estás ahí, ah, no sé, ¿qué vas a ver mañana con los tips? O sea, ¿qué quieres, bro? Anda a cargar, cañita, ¿qué quieres? ¿De armar todo un bico? Acabo, acabo. Decir, bueno, tú estás en TikTok, hermano. ¿Estás en TikTok? Bájate de tus nubes. ¿Estás en TikTok? ¿Qué estás pasando de hecho? Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. ¿Cómo, madre, dijiste eso, hermano? Yo he dicho, bájate de tu nube, amigo, bájate de tu nube y ya está. Ya está, eso es lo único que te he dicho. Bueno. Ya está, lo siento mucho. Ya olvidemos eso, ya pasó. Lo siento mucho, cañita, lo siento mucho, pero bueno. Si te ofendí con decir, ya, es TikTok, bueno, te pido perdón. Te ofendí, te pido perdón. Lo siento por decir, es TikTok. Yo también, perdón, perdón, si es que te dije lo que dije. Es TikTok, es una plataforma, oh my God. Perdón. Uf, re ofensa, men. Pero bueno, si te ofendí, te pido perdón, amigo. Te pido perdón, amigo. Pero bueno, yo no comencé. Que tengo claro, yo no comencé. Yo no comencé. De una mala manera. ¿Una mala manera? Claro. ¿Y tú comenzaste de buena manera? ¿Qué quieres? ¿Que termine algo de buena manera cuando tú la comenzaste de mala manera? Niño. No, es que no dice que soy un niño. Tal vez me equivoqué, ¿no? Me equivoqué con lo que dije, la verdad. Y te pedí perdón. Está bien, pero mira, yo no he dicho algo con la intención de ofenderte. He dicho en TikTok y ya, mire. Te metiste con mi físico, te metiste con, no sé. ¿Tu físico? ¿Cuánto mierda te he criticado a tu físico? Al contrario, he dicho, wow, qué alto eres, what the fuck. No, 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 dijiste, imagínate ser feo o esto. ¿No te acuerdas? Eso lo dije de ejemplo, niñito. Si vas a sacarme en cara algo, dime algo real. Escucha, es que yo no, o sea, por más que... O sea, le he tirado bifa a Ibai por decirme que tiene cachetes. No seas peor. Por más que diga, por más que diga que, por más que digas que soy un niño, entiendo muy bien las cosas que tú dices. O sea, creo que hay muchas personas que entienden eso. O sea, no, por más, es forma de decirlo. O sea, ¿en qué momento te dije feo? Ahí tú te estás equivocando, ahí te estás equivocando. ¿En qué momento te dije feo, amigo? ¿En qué momento te dije feo? ¿O eres inseguro? ¿Te sientes feo? No. ¿Entonces? No, la verdad es que no sé eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En qué momento te dije, ah, qué feo eres? ¿En qué momento te dije feo? ¿En qué momento yo te agredí a ti? ¿En qué momento? Yo dije, no me gustaría... No me gustaría... O sea, yo ya no paso de discutir contigo, de verdad. Lo que te dije. Y que ya te quieres agarrar de todos lados para justificarte, amigo. Primero, ay, ofendiste a mi plataforma. Y luego, ay, ofendiste a mi físico. ¿Cuándo mierda he hablado de tu físico? ¿Cuándo? Escucha, escucha. Ahora mira, es lo mismo. Yo dije, no me gustaría que agarrar con 30 años y estar soltero. Ajá. Lo mismo, ¿no? O sea, te lo dije a ti. No te lo dije a ti. Que tú lo hayas tomado ya es muy diferente. Es lo mismo. Tal vez yo lo tomé. Como cuando tú dijiste, imagínate ser feo. Porque directamente no te... Es que la verdad, es que la verdad, Cañita, trato de... No, este... Pero creo que tienes algo acá que no te deja meter información. ¿Me entiendes? O sea, mañana Ibai me va a afunar por poner ese ejemplo. Porque va a decir como tú. Imagínate decirme eso y decirle, o sea, Dios santo. O sea, de verdad. De verdad. Yo ahorita estoy, como dirían los españoles, flipando en colores, huevón. Es que no entiendo. No entiendo que tú no puedas entender que sí dijiste algo ofensivo y ya está. Y de manera efectiva. Y ya está, acepta. Ya la cagué y listo. ¿Y qué te dicen? No tienes que estar ahí culpándome por decir, oh, es TikTok. Oh, bájate un V. Bueno, ya te pedí perdón, ¿no? Está bien, pero siento que puedo justificarlo, men. Con, ah, tú también dijiste esto. Tú también dijiste lo otro. O sea, no tiene nada que ver eso, men. Bueno, si tú lo dices. Y en ningún momento te dije feo, bro. O sea, suficiente con eso. Acá ya no provoquemos más hate. En ningún momento te dije feo, amigo. Lo siento mucho. Cada que quede acá esto ya fue y ya está. Terminado. Perdón si te ofendí y ya. Perdón si te ofendí y si te dije feo. Pero yo no recuerdo haberte dicho feo. Lo siento mucho, men. Lo siento mucho. Pero si te consideras feo, dale. Go ahead. Go ahead. Es tu y su. Está bien, está bien. Ya, o sea, feliz pues que vengas por acá. Pero que... Sí, estás súper feliz, amigo. Estás súper feliz. Estás súper feliz. Estás súper feliz. Y me encanta. Me encanta que estés feliz, amigo. Dale. Yo también estoy muy feliz de que te esté yendo bien acá. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y disfrútalo mientras dure. Es un buen momento seguramente para tu vida. Así que nada, te deseo mucha suerte y éxitos, amigo. Ok, hermano. Mucha suerte y éxitos. Así como lo tuviste en Twitch, ahora te lo deseo en tu nueva plataforma. Ok, hermano. Así es, así es. Cuídate mucho, hermano. Cuídate mucho tú también, amigo. Y listo. Y ya. Y ya está. Fin. Fin del VIP. Fin de la discusión. Fin de la pelea. Y tal. La verdad es que yo estaba con las buenas intenciones de recibirte, men. Yo estaba cansado, men. Dije, bueno, vamos a revisar la llamada y tal. No me esperaba algo así. Me lo tomaste muy a pecho, pero bueno. Es que no me esperaba algo así, Cañita. Yo estaba con toda la buena onda, men. Y de la nada me empezaste a lanzar cosas. Y dije, bueno, ¿por qué? Bueno, ya sé por qué. Ya fue, me equivoqué. Ya sé por qué. Soy un niño, como dicen, ¿no? Cometo errores. Somos seres humanos y cometemos errores. Está bien, está bien, amigos. Está bien, pero a ver. Hay que medir las cosas y con quién hacerlas. Y si no hay nada, pues no lo hagas. Si estás picado porque vine a TikTok y estoy hablando con tus amigas y te sientes un poco serloso, quizás que puede ser la explicación. Entonces simplemente dímelo y ya, dame una lista de las chicas con las cuales no quieres que yo llame o interactúe. Dime, listo, acá. Yo no tengo ningún problema, men. Yo no vengo acá a gilear, estar ahí, haciendo esto y lo otro. Yo vengo acá a pasar la vida y a conocer, como en Omegle. Pero siento que tú andas con esa onda así, mira, como que territorial, huevón. Es una perspectiva, es algo que yo siento. Sí, porque de la nada viniste y me preguntaste, ¿qué haces acá? No sé qué cosa. Y luego me dijiste, ah, mi amiga esta, mi amiga esta. Y luego me viniste a decir, ah, tengo una novia y se llama Talio. A ver, amigo, ¿cuándo coño te he preguntado si tienes una chica? Estábamos en broma. Ah, no te he preguntado. ¿Cuál chico, cuál de tu chica no quieres que le hable? Y yo te dije, yo no tengo ninguna chica. Ah, bueno, sí tengo una esposa, es ella. No, por eso. Pero me pidió que yo era tu amiga. No quiero que hables con ella y no quiero que hables con ella. Es lo único que... Y te lo dije de broma porque dije, bueno, a repente le molestará. Yo también te lo dije de broma. O sea, yo no poseo a ninguna mujer, ella puede hablar con quien quieras. O sea, no es que yo... No, tú ya me dijiste que a Sonia no la puedo llamar por respeto. Pero no estábamos en rol, no estábamos en rol. Estábamos en chacota, digo, es como porque... O sea, no es tu novia. No estoy con Sonia, es un rol nomás. Un rol que supuestamente nos hemos casado y ya. Por eso digo, te lo has tomado en... Por eso yo no te entiendo cuando hablas, pues hijo. Porque tú me tienes que hablar bien, porque yo no estoy acá roleando, ¿me entiendes? Yo te estoy preguntando de verdad. ¿Me entiendes? Bueno, dije, joder, ¿no? Como estábamos en chacota y dije, mano, mira, es mi novia. Pero bueno. Ah, bueno, pero no sé, huevón. Yo no sé qué coño es rol y qué es rol. No sé, rol. Yo no tengo ni idea, menos. O sea, yo... Este es mi segundo directo en TikTok, men. O sea, no sé qué onda. No sé qué rol, no sé qué novela. No sé exactamente qué es qué. Son de broma. Simplemente que... Son de broma, nada más. Pero ya dejemos esto acá, ya terminó. Está bien, callita, mira. Como te digo, yo te he respondido la llamada de buenas. Dale, dale. De buenas. Buenas, bien. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué, te digo. Y pido perdón. Pido perdón. Es que es así, amigo. Me descansaste sin que yo te haya dicho algo. Dale. Y todo bien, la verdad. Bueno, yo también te descansé porque yo no me quedo callado. Pero bueno, te pido perdón si te ofendí, si creíste que te dije feo, si creíste que me dije, ah, es TikTok y tal. Bueno, sí, está bien. Yo también no contesto bien cuando alguien empieza ahí a descansarme. Yo no soy, digamos, pasivo en ese sentido. Yo siempre soy ahí de descansar de vuelta, ¿me entiendes? Y es eso, básicamente. Eso es lo que pasó, amigo. Pero quiero aclarar que yo te acepté la llamada con las buenas vibras, amigo. Yo nunca quise ofenderte, tirarte cosas, descansarte, burlarme de esto, de lo otro. Ah, estás soltero, me burlo. ¿Qué sé yo? Me da igual, amigo. Me da igual. Te deseo mucho éxito en esta plataforma, amigo. Yo no tengo nada en contra tuya. Honestamente. Y dime. Y dime las cosas y dime a las en privado. No me la llevas en un puto directo y TikTok, güey. O sea, de verdad. Dime, oye, de verdad, que no me gusta esto. Esto no me gusta esto, no la llames a esta. Y dímelo en privado y ya yo lo respetaré, amigo. Yo no soy, yo no soy una persona que, que, que le gusta meterse ahí en esto y lo otro. ¿Me entiendes? O sea, no me gusta, básicamente. No, no es mi contenido generar conflicto.